Partiendo de una instalación mínima de Linux Debian, he llegado a esta configuración de Linux Debian con el gestor de ventanas BSPWM y esta barra superior que se hace con Polybar. BSPWM es un gestor de ventanas tipo Mosaico o Tiling Window y la barra superior que es con Polybar ya está disponible en los repositorios oficiales de Linux Debian. Si vemos un resumen con NeoFetch, tengo Debian GNU Linux 11 Bullseye a 64 bits, un kernel 5.10.0-14, un total de 1,321 paquetes instalados. Y si vemos con Free-H, el consumo inicial es de 210 MB, el consumo de memoria RAM. Para lanzar las aplicaciones se utiliza DeMenu, por ejemplo podemos abrir Firefox. Y también, por ejemplo, aquí en el escritorio número 3 podemos abrir y adicionar a DeMenu también tengo configurado Rofi, que es este menú sencillo con el que podemos también lanzar aplicaciones. Aquí, por ejemplo, estoy lanzando GIMP, adicional a eso. Para el fondo de la pantalla se utilizó FEC, aunque también se podría haber utilizado nitrógen. Y para las transparencias, es decir, para que se pueda ver aquí el emulador de terminal y de fondo se pueda ver el fondo de escritorio, se utiliza PICOM o Pycom. Observen que si yo le pongo 40 o 50 de transparencia, se va a ver más o menos el fondo del escritorio. Y para el diseño de las ventanas se está utilizando LX Appearance. LX Appearance. Appearance. Entonces, con este yo puedo cambiar a un diseño claro o un diseño oscuro muy fácilmente. Normalmente me gusta dejarlo en un tono oscuro o un diseño oscuro. Y se le agregaron los íconos de Papyrus. La configuración de VSPWM necesita dos archivos o dos programas que son SXHKD y VSPWM propiamente. En estas dos carpetas, o en estos dos archivos, se tienen... En este primer archivo, que es el archivo de configuración de VSPWM, entonces desde aquí se lanzan todas las aplicaciones que necesitamos correr. Aquí está, por ejemplo, la barra de Polybar. Picón para las transparencias. Adicional a eso, para las notificaciones se está utilizando Dunst. Y aquí también le doy, por ejemplo, la resolución de la pantalla que se hace básico con XRAMDR. Y en este archivo, en el archivo SXHKDRC. En este archivo se configuran todos los atajos de teclado. Por ejemplo, aquí tengo los atajos de teclado para ROFI, que son adicionales a los que vienen por defecto. Y aquí se selecciona, por ejemplo, qué emulador de terminal queremos lanzar o ejecutar. Yo tengo QTerminal. Y aquí hacia abajo están todos los atajos de teclado por defecto. Esta barra superior, que es la barra de Polybar, tiene casi todos los módulos que vienen por defecto. En la parte derecha están los módulos para la configuración o el monitoreo del sistema, con la hora, la dirección IP, el rendimiento de la CPU, de la memoria RAM. Y también se tiene aquí un control de volumen, que se hace bien sea con alza mixer o con pulse audio. Aquí, por ejemplo, para subir y bajar el volumen, se hace únicamente con la rueda del mouse. Y un clic para mutearlo o silenciarlo. Y aquí al lado izquierdo, pues, están todos los 10 escritorios que viene por defecto en BSPWM. Obviamente, podemos también ir a esos escritorios con los atajos de teclado. Y adicional a eso, lo único que le agregué... Algo adicional que le agregué es este pequeño menú para, bien sea, cerrar la sesión, reiniciar o apagar el equipo. Este es un menú sencillo que se hace con un script y es con TheMenu y con Ruffy. Creo que debo tener el script por aquí, cd.rofi. Es un pequeño script que creo que lo copié de Endeavor OS. Endeavor OS tenía algo... Es decir, tomé el archivo que tenía Endeavor OS de un menú similar, aunque mucho más completo. Hice una pequeña versión solamente con cerrar sesión, reiniciar y apagar. Adicional a estos programas, le instalé Dance, que es D-U-N-E-C-T. Que es el programita que se encarga de estas notificaciones. Por ejemplo, aquí cada vez que cambio una canción, me va indicando el nombre de la canción o el nombre de la pista. Por ahora, esta es una prueba en VirtualBox, pero voy a replicar esta instalación en un equipo real e iré explicando paso a paso cómo llegué a esta configuración. Es decir, cómo hice para configurar uno a uno de estos programas. Observen que... H-TOP. Con todos los programas que le tenemos abierto, actualmente tenemos un consumo de 849 megas. Y tenemos abierto GIMP. Y tenemos abierto GIMP, YouTube. Creo que también teníamos por acá... Abramos, por ejemplo, LibreOffice. Y tenemos abierto GIMP. Y tenemos abierto GIMP. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Y el consumo total es de 955 megas de memoria RAM. Gracias por ver el video.